Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo puedes ayudar a una gata a sacar a sus crías. Embarazo o felino. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Llegó el momento en que nuestra amada felina finalmente está embarazada. Todos los miembros de la familia quieren ser parte de esta hermosa etapa. Para esto necesitamos saber cómo ayudarla, para que el mismo sea ameno y sea exitoso. En este video te ayudaremos a saber las fases del proceso y cómo reconocer si tu gata está en labor de parto. Pero, ¿de qué manera debes preparar a tu gata para dar a luz? Es importante que durante las últimas dos semanas que se produzca la gestación, el núcleo familiar debe mantenerse calmado y sobre todo tratar a la menina con delicadeza y mucho cuidado. Para esto se pueden fomentar espacios de tranquilidad, donde ella pueda descansar y reciba el apoyo emocional que la misma necesita. Por lo general ellas van a elegir un lugar para parir. En lo posible vamos a respetar el sitio elegido y es allí donde se tratará de hacer una buena cama. Pero, ¿cómo puede saber que una gata está en labor de parto? En ocasiones es difícil determinar el momento exacto, pero te puedes guiar por algunas conductas, las cuales pueden dar ciertas pistas. Y es que durante las primeras fases del parto, la gata se va a mostrar inquieta, como queriendo buscar algo y maullando con cierta frecuencia. Por otro lado es probable que la veas buscando el lugar donde se sienta resguardada ante cualquier amenaza. Por lo tanto, es importante que estemos pendiente en dónde está. ¿Cuáles son las fases en las que se divide el proceso de parto de una gata? Este proceso se divide en... Primera fase. La primera fase es la más difícil de detectar, ya que no existe ningún indicio que podamos reconocer a simple vista. Y ocurre cuando el útero y el cuello uterino se preparan para el parto. Por lo general comienzan las contracciones iniciales. Y es allí donde la vas a ver sumamente inquieta, con maullidos frecuentes. Segunda fase. Esta segunda fase puede tener una duración entre 2 a 24 horas. Y es donde nacen los primeros gatitos, saliendo primero las patas y luego la cabeza. Tercera fase. La tercera fase ocurre cuando los gatitos salen de las placentas y ocurre tras el parto de cada menino. Para llevar el orden, podemos contar la placenta y compararlas con el número de gatitos. Ya para finalizar, ¿de qué manera puedes ayudar a dar a luz a tu gatita? Si deseas ayudar a tu gatita en el proceso de parto, debes estar atento y observar que la madre rompa el saco amniótico. Esta es una membrana que rodea a los gatitos. Seguidamente la madre limpia al gatito muy cuidadosamente. En caso de que observemos que la madre no lo rompe, puedes intervenir para apoyarla. En caso de intervenir, debes saber que la placenta se rompe con una toalla. Y sobre todo, teniendo mucho cuidado. Seguidamente, limpiaremos su boca y su nariz con mucho cuidado también. Ahora bien, debemos proceder a secarlo rápidamente. A contrapelo con una toalla o paño que esté limpio. Finalmente, le darás suaves masajes para darle calor y estimularlo para que realice su gran bocanada de aire. Como puedes ver, el proceso no es difícil, pero si quieres ampliar en tu conocimiento, puedes hablar con tu médico de confianza. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo puedes ayudar a una gata a sacar a sus crías. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!